Música Desde Guanajuato, déjenme explicarles como esta esto Viteando y griteando con toda la flota Desde las teresas locas, este mundo flota Déjame decirte que este corazón ya no tiene compasión Si monte todo falcón, puros compas que te cogen hasta las pelotas Escuchemos idiote, escucha aquí que te quieres sentarte y humillarte Vengo a cagarte, el palo desde aquí con mi compa es fácil Escribir, rapear y grifearte, quiero cantar Y al explicar, hablar y entrenar, romper tu puta audicular con la R Termino mi lírico, que siempre está presente con toda esta gente Todo el ambiente se siente bien caliente, se siente y lo prende con corazón valiente La rola para toda mi gente, moviendo la mano con estilo urbano Y la cabeza en la flota de todas las teresas, Guanajuato capital Aquí no hay amistad, es pura hermandad Atrapados como reos, eso no lo creo Cada fin en las teres hay puros cotorreos Visteando, rolando, atizando, grifeando, cantando Es el spa y la fanny, representándole pese a quien le pese Tumbando a quien se crece, tumbando a quien critique Es el spa, es el signo flip, flip, funny, cricket Tumbando a quien critique Esta morra loca, pandillera, quiere enseñarte su flow de adebera Déjame cantarte con mi puto arte Voy a presentarme con estilo gante Desde las teresas, D-Fi de adebera Se empieza una nueva era Cricket, rapeando para ti Ey, sí, sí, perra Desde la mañana, fumo marihuana Con toda la banda, siempre ando armada Escuchar esta balada Con mi compa, espa, grabando y reventando Hasta que amanezca, sin compasión Vengo a mostrarte mi puto flow Porque soy la mejor Y de corazón, cuídate cabrón Esa es la advertencia Nota la presencia de estos dos raperos Creciendo a diario Represento barrio y a toda la clica Aquí puro cholo y ni un marica De las teresas Aquí puro vato de cholo con destreza Ningún fresa De las teresas Todos los comis moviendo las manos y la cabeza De las teresas Rapiendo con mi estilo Te conviertes a la presa Yo sé Es el spa flip, es funny cricket Representando a toda la banda De las teresas locas Es el 2013 Es pa' producciones Desde Guanajuato capital Haciendo un poco de rap Ya lo sé